mi nombre es diego gómez y en este vídeo te enseñaré a cómo distinguir si el tenis que te están aventando es para neutral o pronador bueno una de las preguntas que normalmente tenemos cuando descubrimos qué son los tipos de pisada y todo este show y los tenis que compré que pedí por internet o que me regalaron son para neutral o pronador y no tengo idea la opción número uno para saberlo es escribirnos a nuestro whatsapp facebook página web instagram o cualquier red y con gusto te decimos para qué tipo de pisada si estás en medio de una isla y no tienes conexión para comunicarte con nosotros te ve el tip número dos un tenis para pronador básicamente lo que hace es estabilizar y corregir tu pisada para que salga lo más recto posible entonces qué es lo que hacen las marcas le ponen lo que le llamamos un puente un poste de estabilidad en la parte interna entonces este es un pie derecho la parte interna si vamos oprimiendo el tenis desde el talón hasta la punta nos vamos a encontrar que en esta parte va a ser más densa más dura que en la parte del talón y se van a dar cuenta apachurrando así es como van a distinguir que este tenis trae este poste de estabilidad y es para pisada de pronación si te avientan otro tenis en la isla y pues bueno no sabes todavía que es en este caso pues vamos apachurrando y distinguimos que toda esta densidad del tenis de la eva de la suela media es uniforme en ocasiones pueden traer este tipo de soporte pero es para otras funciones para darle estructura al tenis para darle mayor durabilidad pero no para corregir tu tipo de pisada aquí tenemos otro brux el adrenalin 21 y bueno en este caso nos ponen aquí claramente que trae este riel que trae este soporte e igual en la parte interna va a ser más duro y es para estabilizar por último tenemos este joca rincón 2 que pues bueno este es completamente uniforme en general el joca pues lo que haces toda la eva es igual de talón a punta pero bueno este tenis es completamente neutral así es como vas a poder distinguir entre si el tenis que trae este es para pronador o para neutro gracias por su atención